José Ignacio Labarta, jefe de pediatría del hospital Miguel Servet. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo reciben esta noticia? La acabamos de conocer. Esa última hora la Comisión de Salud Pública avala la vacunación a menores de entre 5 y 11 años. Buenos días. Bueno, para los pediatras es una grandísima noticia que estábamos esperando. Es una noticia que ya la conocíamos por la Agencia Europea del Medicamento y por diferentes ensayos clínicos. Es una vacuna que conocemos bien, que se ha demostrado que es eficaz, que es segura, que tiene una inmunogenicidad muy buena. Por lo tanto, es una muy buena noticia para la salud infantil y, por consiguiente, para toda la sociedad, ya que contribuirá, sin duda, a luchar un paso más para luchar contra el coronavirus y tratar de vencer a este virus, que es lo que todos deseamos. ¿Por qué es la forma de vencerlo, José Ignacio? Es justo esa población la que está sin vacunar. Ahora mismo estamos hablando de índices de vacunación que rozan ya el 90% en Aragón. Pero que en esa parte de la población ahora se están produciéndose contagios en colegios, bastantes, en colegios de todo Aragón. Se debe, quizá, a que los niños no están vacunados. Y tarde o temprano tenía que llegar ese momento, sobre todo con la llegada del frío. Así es, la población, es evidente que la población por hace 12 años es una población que en este momento estaba sin vacunar. Es verdad que el coronavirus en la población pediátrica cursa en manera leve, de manera muy banal, cursa con pocas complicaciones. En ese sentido, pues estamos tranquilos. Pero la vacunación en la edad pediátrica es claramente beneficiosa y va a suponer un avance y un paso más. En este sentido, yo creo que al niño se le va a dar una mayor seguridad. Es evidente que se ha mostrado eficaz y, por lo tanto, al niño también hay que protegerlo. Y en este sentido, pues es un dato a favor. En segundo lugar, hay que decir que también va a contribuir, sin duda, a luchar contra la transmisibilidad del virus, a luchar para evitar que el virus circule entre la población. Vamos a tratar de dar un paso más para lograr la inmigración de rebaño y evitar que ese virus se transmita de persona a persona, y evitar que circule, porque eso es una amenaza para todos, ya que esa mayor circulación del virus, pues da también la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Y en tercer lugar, es muy buena noticia porque es hora de que la vida escolar y la vida infantil-juvenil se normalicen. En este sentido, va a contribuir a normalizar la vida escolar, va a contribuir a que los niños hagan una vida social, interpersonal, normal, lo más normal posible, ya que sin duda eso es muy beneficioso y es muy necesario para la salud psicoemocional de la población infantil-juvenil. Por lo tanto, es una muy buena noticia y por parte de la pediatría y los pediatras estamos de enhorabuena. Y claramente recomendamos y animamos a que la población infantil se pueda vacunar de manera programada, de manera ordenada, cuanto antes y cuando ya el gobierno de Aragón, a través de su consejería de Sanidad, pues dictamine el modo de proceder. Pero sin duda es una muy buena noticia. Es importante que diga esto, ese mensaje de que la vacuna es segura, de que va a evitar que continúe la transmisión y que también es bueno para esa salud emocional o psicológica del niño, porque todavía hay padres con reticencias porque dicen si los niños, sus efectos son leves o no tienen síntomas, que necesidad de vacunarlos. Pero claro, hay que frenar la transmisión del virus, incluso también por tranquilidad de los propios niños. Es verdad que muchos de ellos han pasado con bastante miedo durante toda esta pandemia y eso les aporta tranquilidad, aparte de evitar la transmisión. Es importante, por lo tanto, que dé ese mensaje. Es muy importante, como tú muy bien dices, evitar hacer que el virus circule menos y se transmita menos. Es verdad que para los niños, que en los niños la infección por coronavirus se presenta más leve y con muchas menos complicaciones que para los adultos, pero sin duda alguna es mucho mejor estar vacunado que no lo estarlo, ya que también es poco probable, pueden aparecer complicaciones, es poco frecuente, pero claramente la relación beneficio-riesgo es altamente provechosa, es altamente beneficiosa y en este sentido los pediatras abogamos y defendemos la vacunación de la población infantil ya que se ha demostrado una eficacia superior al 90%, se ha demostrado que es segura, que es eficaz y por lo tanto estamos ante una muy buena noticia y en este sentido hay que animar a la población infantil y a los padres y a las familias a iniciar esta vacunación que también va a repercutir en la normalización de la vida del niño en el sentido de que va a hacer una vida escolar mucho más normal con una interrelación personal mucho más normalizada y también va a repercutir en la mayor tranquilidad de las familias ya que evidentemente los papás y las mamás están sufriendo un poquito esos casos leves que exige confinar, exige confinar aulas, en este sentido pues hay que también tratar de cuanto antes normalizar toda esta vida escolar que tan importante es para la salud sí que emocional de nuestros niños y nuestros adolescentes. Por último José Ignacio, ¿cómo debería realizarse esta vacunación? Aquí todavía no sabemos cómo será, estamos hablando de esa fecha del 15 de diciembre cuando empezarán a llegar ya esas vacunas, sabemos la dosis que se les va a administrar, la vacuna que se les va a administrar, suponemos que se empezará de mayor a menor o debería ser así y en algún momento la consejera ha dejado caer que estaría bien vacunarles en los colegios. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que ese es un tema, el tema de logística, el tema de operatividad compete más a la Consejería de Sanidad, al Departamento de Salud. Yo creo que sin duda alguna lo estarán valorando muy bien, estarán valorando pros y contras de cómo acometer este programa. Yo creo que hay que tratar de abogar porque sea una vacunación programada, ordenada, segura, eficaz y en este sentido yo creo que sin duda alguna buscar la mejor fórmula, aunando esfuerzos para tratar de que cuanto antes nuestros niños, esta población que se acerca a los 90.000 niños entre 5 y 11 años aquí en Aragón, pues cuanto antes sean vacunados, ya que esto sin duda alguna repercutirá en avanzar en la lucha contra el coronavirus y vencer esta guerra que todos estamos llevando. Pues José Ignacio Labarta, jefe de pediatría del Hospital Miguel Servet, muchas gracias por haberse asomado al programa Aquí y Ahora.